¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más y hoy vídeo distinto, totalmente off topic. Nos vamos de viaje. Nos vamos a Inglaterra, ahora vamos a coger un autobús hacia Madrid y ya cuando lleguemos a Madrid pues estaremos por allí dando vueltas, así que enseñaremos lo que podamos. Vamos ya para la estación, estamos montados en un autobús de línea aquí en Albacete. ¡La maneta! Ya, ya vamos a liar a mí. Bueno, cojo el móvil y seguimos por... Bueno, antes de salir, unos churritos que nunca vienen mal. Estamos todavía en Albacete. Vamos a seguir gumiando a cabrón y nos vamos para la estación. Bueno, el próximo sorteo ya sabéis de qué va a ser. Navajas de Albacete. Como veis, baratitas, baratitas. 295 uretes. Bueno, ya estamos por aquí por Atocha. Como podéis ver ahí está el tema de las tortuguitas y todo eso. Que la gente las ha ido abandonando aquí. También hay, creo que hay guppies y hay unas carpas, hay naranjas de toda la vida. Así que nada, por aquí andamos. Ahora nos vamos a ir a dejar las maletas en las consignas. Y por si a alguien le interesa, bueno, el viaje hasta aquí a Madrid nos ha costado unos 13 euros. Y nada, ahora el transporte, pues lo iremos explicando un poquito los costes de todo. El chocolate con churro, dos diez. Importante. Importante, muy importante. Las cervezas van a ser 20. Bueno, acabamos de dejar aquí las maletas en la consigna porque ahora nos vamos a ir a dar una vueltecilla por Madrid hasta las seis de la tarde que ya iremos para el aeropuerto. 5 euros 20. Me gusta la consigna, pero bueno, cabe todo en una de estas grandes. Vámonos. ¡Torty! Pero torty era la de Nemo. Bueno, aquí tenéis las tortugas de Atocha. Está lleno. Y las carpas, pero no se ven los guppies. Bueno, sí, sí se ven, mirad. Mirad todos los guppies que hay alrededor de las tortugas. Las manchas de las oscuras. Son guppies. Bueno, estamos ya en el metro. No sé cuánto tiempo llevo sin venir a Madrid, no mucho. Pero ahora hay que sacarse una tarjetita esta de mierda que te cobran dos cincuenta por tarjeta. Claro, nosotros necesitamos dos. Una para la zona uno, que es la que hemos sacado, con cuatro billetes de metro. Y luego necesitamos otra, o sea, pagar otros dos cincuenta para ir a la zona tres del aeropuerto y me voy a cagar. Así que nada, dos cincuenta más los billetitos de tren. Que vale un euro cincuenta cada uno en la zona uno. Así que a pagar un poquito más. Ya no hay papelitos, o sea, los típicos estos de papel. Una putada. Más dinerito a la bucha. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, ya hemos pasado el sol. Sol. Estamos aquí en la puerta de la labra. Y vamos a echarnos unas croqueticas. Mirad que cola interesante. Es un poco de tonto hacer cola por croquetas, pero es lo que hay. Bueno, aquí nos hemos dado de frente con la librería San Ginés. Esto dicen que es un mítico de Madrid. Yo no sé si creerlo. Y ahora nos vamos al chino clandestino en la plaza de España a comernos un arrocito. Unos tallarines. Unos tallarines. Tallarines. Tallarines chino. Sin verdura. Chino tallarín. Sin verdura. Sin verdura. No, quelel. Veldula. No, quelel. ¿Y por qué no comemos en otro lado? Pues porque no nos apetece. Después de la croqueta y la cañija que nos hemos echado, la verdad es que no apetecía. ¿Quién quiere saber cómo vamos a ir a Manchester? Los billetes los compramos hace ya un par de mesecillos por Ryanair. Y la verdad es que muy bien. 35 euros ida y vuelta. Y ya todos los alojamientos y todo eso iremos diciendo dónde los hemos comprado y dónde todo. De momento estamos aquí en plaza de España. Vamos a bajar al subterráneo. Os enseñamos un poquito el chino clandestino. Aquí los de Madrid dicen que es uno de los mejores chinos J para comer así en plan baratillo y tal. Así que nada. Ahora os lo enseñamos. Bueno, el mismo salir por esta puerta, de frente, nos damos por el chino. Así que nada, vamos a ver qué tenemos por ahí para comer y lo vemos. Hoy no hay mucha gente, la verdad, es raro. A ver. Wow. Anda, mira, si lo entiendo perfectamente. Un perfecto chino, mandalín. El chino mandalín, menos mal que está en español. Y para que veáis cómo se pone esto en nai menos. Las empanadillas a la plancha, brutales. Con salsa de vinagre que llevan. Especial, eh. Echarla, o sea, comerlas con salsa que si no, no mejora el asunto. Bueno, y por ahí tenemos el palacio real. A ver si se va el sol. Eh, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Se empieza a ir. Adiós. No esperaros. Ahora, 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 ahora se va a mirar, mirar, mirar. Al perro. Ay, al perro. Ay, que bonito. Ay, que bonito. Es un super perro. Es un buen perro. Está feliz. Es super feliz. Miguel, mira. Oh. ¿Cómo se puede ser todo feliz? Mira. Mira que cara de felicidad. Jajaja. 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 Bueno, dejándola al perro, que era bonito, pero no tanto. Aquí tenéis el palacio real. Dos mil no sé cuántas habitaciones. Tampoco soy guía turístico, eh. Si quieres venir a Madrid, pues podéis venir y verlo. Muy bonito, señora. Muy bonito. Bueno, ya nos vamos hacia las consignas, a coger las maletas, y nos vamos al aeropuerto. Son cerca las seis y media de la tarde, así que nada, creo que llegaremos a tiempo con un margen de dos horas, antes de que despegue el vuelo ese de los cojones. Bueno, vamos como pollos sin cabeza por la terminal buscando lo que viene siendo la puerta de embarque, pues no tenemos ni idea. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en el avión. Tengo que despegar a una hora más o menos, así que nada, nos quedan dos horitas todavía de vuelo. Y la verdad es que bastante bien. Esto es una lata de jardines. Estoy sin espacio y sin poder salir a mear, pero bueno, ya saldremos. Sin prisa. Así que nada, ahora al mismo llegar iremos grabando un poquito todo. Venga, hasta ahora. Pues nada, ya hemos aterrizado y andamos por aquí debajo de las alas de los aviones. Vamos a ver. Vamos a ver si nos vamos. ¡Qué miedo! ¡Taco! Era una gata esa ría, ¿no? ¡Codidia! ¡Lo peor! Me ha tocado un abuelo que olía rancio. Las dos vivas se han sobao y yo me estaba meando y yo no sabía cómo salir a mear. Le pegas un traelazo y ya está. Lleva solo. Bueno, vámonos al hotel. Bueno, ahora vamos a un trencito que nos lleva desde la estación del aeropuerto Manchester hasta el hotel. Bueno, hasta el hotel hasta Picayili, que está al lado del hotel donde lo tenemos. Y nada, llegamos al hotel, dejamos las cosas y nos vamos a dar una vueltecita. Todavía no son la una ni la una de la mañana. Bueno, ochenta horas después ya hemos llegado al hotel. Así que nada, vamos a ir despidiendo ya el blog, que nos vamos a chafar casi que ya. Vamos a ver si encontramos algo para comer, porque llevamos sin comer desde las... Vete tú a saber qué hora era. Así que nada, gente. Espero que os vaya gustando el tema. Iremos mostrando mañana más cosillas de lo que vayamos haciendo por aquí por Inglaterra. Estamos en Manchester, ya lo sabéis. Y nada, mañana estaremos todo el día por Manchester y intentaremos enseñar un poquito todo. Iremos al mercado de ese central que hay y ya veremos si hay algún museo. Así que nada, gente. Si os ha gustado, ya sabéis, un off topic total. Dadle a like, suscribiros al canal, dadle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nada, gente. Como siempre digo, hasta luego. No, no, no.